Mi hijo tenía graves, gravísimos trastornos mentales. ¿Cómo explicarle lo peligroso que era? No era... ese. Ella no es policía. No necesita pruebas ni hechos. Solo el lugar del asesinato y un cadáver, y es precisamente lo que tenemos. ¿Agento especial Scott? Hacía años que no se daba un asesinato como este. El destrozarle la cara y cortarle las manos es un factor sexual. Es lo que le excita. Ese es James Costa. Asegura haber visto la mayor parte de lo que ocurrió. Vi al hombre que lo hizo, ¿vale? Le vi y puedo mostrarle su aspecto. ¿Podría ser su hijo? Tal vez. Pero murió hace 19 años. Robar vidas. Es lo que Martin Asher lleva haciendo desde hace 20 años. Ocultó su primera víctima con un accidente provocado para simular su propia muerte y adoptó la identidad del muerto. Es como un cangrejo ermitaño. Se le queda pequeña una concha y empieza a buscar otra. Es él. ¿Sabe que colaboro con la policía? ¡Quieto! El cebo siempre muere. Era nuestra mejor opción para atraparlo. ¿Qué le contaste a la policía sobre mí? ¡Es él! ¡Alto! Tú tienes algo que yo quiero. ¡Ayúdame! Strainers, visita mi canal. Algo terrible va a pasar. ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!